Doble abandono, primero sus mujeres y después el orgullo. Estamos tratando de juntar emociones, sentimientos, semillas, para que de alguna manera esto pueda ayudar a otras personas. Uno es un ser humano en el cual le corre la sangre, en el cual tiene sentimientos, en el cual esta situación no puede ser tomada de alguna manera como un chiste. Desabandonados por una mujer, la terapia grupal era casi artesanal. Por favor, doctor, no me haga caso, estoy aquí, no es fracaso. Tanto más ordenada esté tu vida, desconfía. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo!